Hablando, fíjate, hablando del tema de lo que es Ilia Tupuria como figura importante. Bueno, primero, antes de eso, yo creo que es la pelea correcta Holloway Tupuria. Ahora, está cada vez más confirmado que Canelo pelea el 14 de septiembre. Si Canelo pelea el 14 de septiembre con cualquier peleador que no sea Benavides e incluso con Benavides, y si se confirma esto que hemos hablado, ¿quién tú crees que gana la pelea de la audiencia? Más allá de lo mismo. Si en su momento, Más Vidal y Ney Díaz le ganaron en el Mason Square Garden por todo lo que genera de expectativa el primer evento deportivo en la esfera, porque no es el primer evento de la UFC, es el primer evento deportivo. Hasta ahora hubo cantante, yuchu, todo hermoso, el tour para hacer, pero el primer evento deportivo va a ser ese. La inversión que va a dar la UFC en marketing. Es una numerada, al final, no es solamente hashtag noche UFC, es una numerada. Y está la plata de Riad Season. Que van a venir con todo. UFC en Las Vegas, Riad, la plata de mi querido Turki, para mí la rompen. La tienen que romper. No digo que sea un error de Canelo pelear en la misma fecha. Él no puede perderla, sino más en la fecha mexicana. Tiene que liberar esa batalla. Capaz que pierde esa batalla, pero gana la del año que viene. Tiene que estar. Y Canelo es Canelo. Canelo acá en Miami con Gildirín. Con Gildirín hizo lo que hizo. Pone a Jay Balvin entrando y ya está. Y la gente va a hablar de eso. Lo va a hacer viral. No importa la cartelera preliminar. Él se va a llevar la plata. Pero sí creo que va a generar más atención la de UFC. ¿Qué dice esto, entonces, del estado del boxeo y el estado de UFC? Cuando vemos, por ejemplo, que Jorge Majidal y Nate Díaz repletaron una arena famosa. Cuando vemos que Shakur Stevenson no puede ni siquiera llegar a la mitad de otra arena famosa, que había sido llenada un mes antes por la UFC en la pelea de Islam Makache contra Pudrier. ¿Qué dice eso del estado de la fanaticada? ¿Qué fanaticada es más fiel? ¿La del boxeo? ¿La de UFC? En base a todo esto. Yo no sé si es tanto de la fanaticada, sino el buen trabajo que hizo la UFC en promocionar su marca. Nosotros estamos diciendo de la UFC, no estamos diciendo de la pelea de Topuria. Inclusive estamos anunciando que posiblemente sea Topuria contra el Matt Holloway y no decimos la pelea de Holloway y Topuria. Decimos la UFC en la esfera. Porque estamos acostumbrados a eso. Porque nos acostumbrados a eso. Porque vos mirás, la verdad que nosotros hablábamos de eso, vos mirás el póster de UFC. Y mirá el póster de Canelo. ¿Dónde dice WBC? ¿Dónde dice AMB? En ningún lado. O si lo dice, lo dice Chiquito. Canelo versus el que sea. Canelo es lo más importante. Y si pelea, no sé, aunque sea aburrido, Jacura Stevenson. Jacura Stevenson contra... Ni Top Rank te pone Top Rank gigante. Y abajo, Chiquito, Teófimo López. Te pone Teófimo López contra el que sea. Te pone Sanders Saja contra el que sea. Y... La UFC siempre, siempre prioriza su marca. Es la UFC 306. Se acabó. Es la UFC 300. Se acabó. Es la UFC 303. Se acabó. El Poatán está. Aparece la foto del Poatán. Pero no es la pelea del Poatán. Voy a ver la pelea del Poatán. No, no. Voy a ver el UFC 303. Y si no pelea del Poatán, van a tener un reemplazo. Porque si se reemplazaron a Conor McGregor, reemplazan a cualquiera. Yo creo que la fanaticada está acostumbrada a eso. Nosotros, date cuenta en este momento. No estamos hablando de la pelea de Ilia Topuria. No es Ilia Topuria contra Canelo. ¿Quién es? UFC contra Canelo. Nos educaron, nos adoctrinaron así. Cada vez que UFC hace una cartelera numerada, sabemos que hay una o dos peleas de título mundial, dos o tres peleas interesantes, y las peleas del undercard. Pero el boxeo sabemos que es Canelo y un relleno. ¿Crees que ese modelo de vender el Poitán de boxeo está roto? Y yo creo que sí. Mirá, el otro día me tocó comentar la pelea de Chocolatito. Quedé loco con el evento. Bien por el Star Boxing, bien por Tutico, por Tutiquín, y los monstruos que hicieron en esa cartelera, que eran los mexicanos de frente contra el Nicanagüense y ganaban mexicanos, la gente aplaudía. O sea, bien, bueno matchmaking, inclusive la pelea de Chocolatito, como decís, es una pelea de vacaciones. Nada. Se fue a Coachella, entrenó, peleó contra este colombiano que le vino a hacer pelea, obviamente no pudo, hay niveles, es un peleador superlativo, es un peleador fantástico, y ganó Chocolatito que a sus 37 años cualquier variable de edad, inactividad, la tiró por el barco porque es un monstruo. Pero yo quedé fascinado. Con un evento de boxeo que los peleadores subían en casi que igualdad de condiciones. Y todas las peleas estuvieron buenas. Y todas las peleas tuvieron acción. Inclusive la pelea de fondo. Un tune-up fight, una pelea para ver en qué estaba Chocolatito y si va a ir por las cinco divisiones. Pero estuvo buena la pelea. Fue a pelear. O sea, la gente que pagó su entrada se fue contenta. Yo no sé si es que el modelo de pay-per-view, de boxeo, el modelo de Canelo. Te pregunto a ti, vamos a ponerte en la piel del promotor, Tonga. La piel del promotor. Y te digo, Tonga, si tú eres el manager de Canelo, que en este caso es Reynoso, tú le aconsejarías, oye, es el día de la independencia, pero no vamos a hacer, vamos a esperar un par de semanas más. No vamos a competir con esta gente. ¿Tú le aconsejarías o le dirías, no, somos mexicanos y tenemos que ir con todo por esto? ¿Qué tú le dirías? Yo creo que Sin Siu, el arte de la guerra, el libro, yo creo que esa batalla va y la pierde. Pero la tiene que batir. Porque si le regala la fecha a la UFC, el año que viene, en septiembre, la otra vez, ¿qué va a pasar? Más nunca la recupera. Nunca más. Noche UFC, de por vida, en el Día de la Independencia Mexicana, en la fera. La perdió. La mantuvo Mayweather. La mantuvo Mayweather, que es menos mexicano que la hamburguesa. Y pudo hacerlo, Canelo no puede perderlo. Obviamente, no tiene por qué ir del tú por tú, decir, bueno, peleó contra Benavides, voy de vuelta contra Vibó, es una locura. Esa no la tiene por qué hacer. Pero por lo menos tiene que hacerse presente. Tiene que estar ahí. Tiene que dar la cara. Me pregunto a ti otra cosa. Si quiere ir palo a palo con el nuevo UFC, tiene que hacer un evento en Texas. En el estadio de los Cowboys. Si tú fueras un tipo totalmente neutral, que para narrarlo sí lo eres, si tú no tuvieras ese background de peleador de MMA y tú tienes dos televisores para ver Canelo y para ver UFC, ¿qué tú verías? No, UFC, UFC, seguro. Bueno, yo tengo más pasión por las artes marciales mixtas. ¿Qué voy a hacer? Me encanta el boxeo, lo admiro mucho, lo respeto mucho, pero es otra cosa. Para empezar, la cantidad de posibilidades de finalizar una pelea lo hace mucho más excitante. Vos estás viendo y sabés que se puede terminar en cualquier momento con un codazo, con una patada a la cabeza, con una patada al hígado, con una sumisión. En cambio, una pelea que ya viene ganando el otro 6 rounds y se mueve mucho y el otro no lo puede agarrar y ya es difícil que lo dé vuelta. Las sorpresas se dan mucho más en el MMA que en el boxeo y a mí me encanta la sorpresa. A mí me encanta cuando gana el menos favorito. A mí me encanta cuando gana el más chiquito y quizá es el complejo enano que tengo yo. No por tamaño, sino por de país chiquito, el complejo de país chiquito. Era un complejo, no sé, pero a mí me encanta cuando gana el menos favorito. No.